hola chicos que tal bienvenidos de nuevo un día más al canal y bueno aquí estáis viendo estos dos relojes los que me seguís habitualmente y seguís también mis redes sociales o lo habéis visto en un short nuestros amigos de watch me watchme.es nos mandaron estos dos relojes para disfrutarlos durante un tiempo y para reseñarlos en el canal ya vimos este mont blanc este precioso mont blanc tenéis revisado completo en el canal además un vídeo que está funcionando muy bien y ha gustado mucho la idea de la marca en los comentarios me lo habéis hecho llegar y bueno y nos quedaba por presentar este tizot que es el que vamos a ver hoy aquí lo tenéis así que si queréis que lo veamos un poquito más en profundidad metemos la intro y comenzamos bueno pues aquí tenemos este precioso tizot tizot luxury powermatic 80 como os he comentado al principio reseñamos el mont blanc star un reloj precioso y lo hemos disfrutado durante un tiempo hemos disfrutado también este de este tizot y bueno pues ya lo vamos a mandar de vuelta a la empresa a nuestros amigos de watchme y nada los tendré disponibles próximamente en su página web al igual que todos los modelos que tienen en el catálogo sobre este este tizot bueno pues es el modelo tizot luxury powermatic 80 y bueno pues un reloj muy bonito un reloj muy pulcro elegante un reloj de vestir y ahí lo veis funcionando y tenemos las especificaciones bueno tenemos en la caja en acero inoxidable 316 l de 41 milímetros de diámetro de tamaño perfecto yo me he sentido muy cómodo llevando lo del tamaño muy adecuado a mis gustos personales y al tamaño de mi muñeca y bueno pues esos cuarenta y un milímetros quedan perfectamente lo veremos al final en la muñeca como queda tenemos también un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejante de doble cara, el Armis, el brazalete, un brazalete también en acero inoxidable, 316L, ahí lo veis, totalmente macizo, sólido, con cierre por pulsadores, ahí veis también grabado el nombre de la marca y el broche desplegable de seguridad, ahí veis que aún tiene, mantiene algunos plásticos puestos, el reloj está totalmente nuevo. Y aprovechamos y vemos que en la caja tenemos una tapa trasera con ventana de exposición donde tenemos el calibre automático Powermatic 80, ahí lo podéis ver, con el rotor personalizado Ortizot y básicamente pues este Powermatic 80 pues es un 28-24, es la base de un 28-24 que ha sido modificado en el que le han bajado la frecuencia, es decir, las vibraciones por hora y con eso han conseguido aumentar la reserva de marcha hasta las 80 horas, de ahí lo de Powermatic 80. Un buen calibre, hay gente que no le termina de gustar, pero bueno, es el primer Powermatic 80 que he pasado por el canal y bueno, yo no he tenido ninguna queja, así que es verdad que a mí me gustan más los movimientos de alta frecuencia de 4 Hz, pero bueno, también está bien el tema de la reserva de marcha, de tener esas 80 horas de reserva de reserva de marcha, su resistencia al agua son 50 metros si no me equivoco y como he dicho pues un cristal de zafiro, ventana de exposición, la resistencia al agua 50 metros y tiene un precio, un PVP oficial de unos 950 euros, esto depende mucho de donde lo compréis, por ahí creo que es un modelo descatalogado, ya no estoy seguro, pero en la página de Tissot oficial no me aparecía, pero bueno, sí se siguen vendiendo unidades nuevas en diferentes lugares, así que lo podéis encontrar y seguramente más barato que ese precio, sobre los 700, 600, no lo sé exactamente, pero el PVP son 950 euros. ¿Qué tenemos? Pues tenemos ahí una esfera, fijaros qué bonita, con índices aplicados, totalmente pulidos, tipo espejo, que lo hacen brillar mucho, es un reloj muy elegante, al igual que las manecillas, fijaros, fijaros la minutera que larga, hay el segundero barriendo todo el dial, tenemos un fechador a las tres enmarcado, con fondo blanco y números en negro, y las dos diferencias en la esfera, ese anillo interior con un tono diferente, y este anillo exterior donde vienen aplicados los índices, tenemos la palabra Tissot 1853 y en la parte inferior Powermatic 80, haciendo referencia al calibre. Ahí veis el bisel, totalmente pulido, tipo espejo, y ya las asas, pues tenemos unas asas cepilladas, que juegan con estos bordes pulidos al espejo también, y vuelven a estar cepilladas, la anchura entre asas es de 22 milímetros, y el armis, el brazalete, pues totalmente cepillado, pero con esta línea central en acero pulido, tipo espejo también, muy elegante, muy bonito, el armis muy bonito. Y fijaros por la parte lateral, ahí tenemos la corona grabada, con la Tissot, muy cómoda también, y esta parte lateral, fijaros qué forma le han dado, cómo ha mecanizado el acero, y le dan un toque muy distintivo al reloj, y que personalmente a mí me gusta. Para romper un poquito esa sobriedad del reloj, esa elegancia y esa sobriedad, pues ese es un toque que a mí personalmente me agrada mucho. Es un reloj muy sobrio, también por el color, un color grisáceo, que cambia un poquito, dependiendo de cómo incida la luz en él, pero es un reloj muy sobrio de vestir. Y básicamente, pues este es el reloj que os quería presentar, este Tissot, que está en el catálogo de esta empresa española que os comenté, de watchme.es, y que podéis conseguir por 12,90 euros a la semana. Es decir, por 12,90 euros podéis disfrutar de él durante una semana completa. Ya sabéis que tienen el envidio gratuito, y la recogida, y la verdad, pues que se pueden disfrutar de este tipo de piezas, por muy poco dinero, por lo que cuestan tres cervezas, pues para los que nos gustan los relojes, tanto este como el Mont Blanc, o como cualquier otro modelo, de cualquier otra marca que tiene en el catálogo, pues podemos disfrutar durante un tiempo. Ya os dije, os comenté anteriormente, que se puede elegir desde una semana hasta ocho semanas, y bueno, pues por 12,90 euros, pues tenéis un gran reloj, y disfrutarlo durante esa semana, y nada, pues eso es lo que os quería comentar. Este Tissot, creo que es el primer Tissot que pasa por el canal, bueno, creo que hubo por ahí algún Tissot que he prestado por algún suscriptor del canal, pero bueno, como he dicho, el primer Tissot con el Powermatic 80, la primera vez que pasa por el canal, y nada, y poquito más. El Lume no lleva ningún tipo de Lume, como digo, es un reloj formal, así que no lleva ningún tipo de Lume, y nada, vamos a colocarlo en la muñeca a ver cómo queda, y finalizamos el vídeo. Bueno, y así es como queda este Tissot. Este Tissot Luxury, fijaros que bien queda, que bonito queda, mi muñeca que es de unos 16, 16,5. Además, no os lo he comentado, pero una vez que pedís un reloj, ellos os lo ajustan, ¿vale? Vosotros le decís el tamaño de vuestra muñeca, además, os mandan una especie de tira para que podáis imprimir, y vosotros mismos os podáis medir la muñeca, si no disponéis de un medidor para poder medir la circunferencia de la muñeca, y ya os lo mandan con los eslabones ajustados, para que os quede bien en la muñeca, ¿vale? Eso también es un detalle. Y así es como queda, pues un reloj muy elegante, muy bonito, esos 41 milímetros quedan genial en la muñeca, y a mí es un reloj que he disfrutado mucho, y un reloj cómodo de llevar, muy chulo, sin dar tampoco el cante por el tipo de reloj que es, pero muy bonito, muy bonito. Así que pues nada, espero que os haya gustado este Tisod, este Tisod Luxury, Powermatic 80, ya me decís en el apartado de comentarios qué os parece esta marca, qué os parece Tisod, una marca legendaria en el mundo de la relojería, y sobre el calibre, pues si tenéis experiencia con este calibre, qué os parece, y nada, y agradecer también de nuevo a Watch.me, el haber podido disfrutar de estos dos relojes, tanto el Mont Blanc como este Tisod, y nada, pues nos vemos muy previsivamente en otro nuevo vídeo, ¿de acuerdo? Venga chicos, un saludo, chao, chao.